El secretario provincial de Río Santa Caudaloso, Humberto Ortiz Soto, manifestó que el día de ayer el partido realizó un compartir por el aniversario y una misa por la salud de la doctora Victoria Espinosa. A la vez mencionó que trató de contactarse con el presidente fundador, pero no hubo una comunicación. Ayer ha sido el día central y hemos realizado una concentración, luego hicimos una misa por el aniversario, también por la salud de la Viti, y finalmente terminamos en una reunión en el local, en un compartir. Eso ha sido más o menos el plan que se ha seguido para este aniversario. En la medida de que hay temas en los que en primer lugar no se encuentra Viti, no hay mucho motivo para celebrar en grande, pero sí para concentrar a las bases como se ha podido notar. Regidor, el presidente fundador no estuvo presente. Sí, no, yo, como siempre se forma una comisión, la comisión me ha estado llamando, lamentablemente no se han podido comunicar, seguramente esa es la razón por la cual no se ha hecho presente. Siguen las discrepancias dentro del movimiento. De otro lado dijo que la asistencia del partido fue masiva y el grupo se encontró más unido, lo que implica de que existan discrepancias entre sus miembros, pero que se soluciona a nivel interno sin perjudicar a sus militantes. La asistencia ha sido masiva, grupos no hay, no conozco a nadie, cuando hay grupos se oponen en algún lugar, en algún lugar están en alguna esquina gritando, no, en las asambleas, en todo no hay. Es que algunas personas, que es normal que en las mejores familias hay problemas, tengan discrepancias, es normal, pero grupos felizmente no existen, no hay, porque si no se notase la discrepancia, se notase que sí hay temas y posiciones discrepantes, si es normal, imagínense todos los partidos, tienen peores cosas, lo que ha sucedido es algo interno, nada más lo único que lamentablemente afloró al exterior, porque si no se hubiera seguido manteniendo como un tema de adentro, como tantas veces lo hemos tenido. Nosotros tenemos más de 28 años ya y hemos tenido ciertas cosas siempre, pero se ha sabido manejar internamente. Ahora, ya estamos en un aniversario más y todo ello, y el presidente fundador no se acerca, no da avisos, no conversa con ustedes, que usted principalmente que es el secretario general, ahí ya se nota el divisionismo. Es un tema que de repente le van a responder a ustedes, por ese tema yo he decidido ya no vamos a tratarlo, vamos a hablar todo internamente, es un tema ya del partido, y creo que en algún momento dimos una conferencia en prensa, donde fuimos claros que era la última vez que nosotros íbamos a tratar un tema que para nosotros ya se convierte en un tema ya de carácter de familia, hay que adentro verlo, porque las cosas afuera faltan bastante, tenemos la responsabilidad de dirigir la municipalidad y hay que estar concentrados en ese tema. También agregó que no tiene conocimiento acerca de la salida de la doctora Rosa María Bartra, ya que fue un apresuramiento la decisión tomada por su persona, y no fue comunicada a sus seguidores del partido, quienes la estuvieron esperando el día de ayer, sin saber qué informar acerca de su asistencia. Creemos que ha sido un apresuramiento para nosotros, de opinión personal, ella es libre de decidir, y como movimiento tampoco se nos ha informado, no tanto que pida permiso, que no nos haya informado su decisión, para tener conocimiento, porque ella dice que es dirigente regional, entonces tiene una responsabilidad, tiene deberes y derechos, entonces debería comunicar, informar, informar de que esa decisión va a tomar, para que nosotros podamos de alguna manera conocer y explicarle a la militancia, por ejemplo ayer a los miles de militantes que han venido a celebrar el aniversario, no sabíamos qué explicarle en cuanto a ese tema, porque ella no había informado, de todas maneras igual, el tema lo vamos a tratar internamente, le deseamos suerte, pero al mismo tiempo nos preocupa porque teniendo ella un discurso a favor de la región Ancash, no sabemos cuál va a ser su discurso ahora en la libertad, esperamos que no se olvide Chineca, si el voto le favorece, esperemos de que se acuerde Chineca. ¿Esta es una deslealtad contra el movimiento? Más que eso, creo que como le digo, es un apresuramiento de parte de ella, y bueno, ella tendrá que seguramente explicarle a la militancia cuál ha sido su motivo.